Música Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les quiero hablar de los perfumes con nota de manzana que pueden ser utilizados en esta temporada de verano y voy a empezar con estas dos manzanitas que son la Be Delicious clásica y la Be Delicious Fresh Blossom son estas dos yo aunque a este no le siento una manzana tan que no siento que la nota de manzana sea para mi para mi olfato la más perceptible pero si se siente pero igual se los incluyo porque hay muchas personas que si le sienten mucho la nota de manzana verde a este perfume este es la nota de manzana roja yo si le siento más la manzana roja a este perfume ambos son frescos, riquísimos este tiene una estela más baja que este este siento que tiene una estela mucho mejor porque este es como más fresco pero ambos tienen muy buena duración este me parece más elegante y este me parece como más fresquito como para uso diario para salir en verano, las tardes para algo no muy formal o algo así como ir al súper o ir a visitar a unos amigos algo muy que no tenga mucha formalidad algo muy casual es este y este sí me parece del tipo como para trabajar también puede ser casual pero ya este también se puede utilizar para una ocasión un poco más importante que este el siguiente sería este que se llama es de Victoria's Secret y es el Temptation este perfume tiene esta es un, perdón, esto es un agua de es un body mist y tiene nota de manzana y flores es un body mist que tiene muy buena duración también la verdad este body mist no siento que tenga una estela súper fuerte pero la duración en piel es de 12 horas o más yo sentí que este perfume me duró muchísimo yo me bañé con él me use directamente en la piel antes de vestirme me bañé con él y 12 horas después aún lo sentía en mi piel así que es un tiene muy buena duración aunque siento que no sea una estela súper grande creo que es una estela como moderada pero directamente si lo huelen en tu piel directamente sí se siente muy bien es riquísimo y para estar en casa para dormir para ir a la piscina porque si uno va a la piscina a la playa es mejor que lleves un body mist una cosa de estas también porque a menos que el viaje a la playa sea muy largo porque más es el tiempo que te vas a meter al agua y se te va a ir el perfume así que valdría la pena más ponerte un body mist antes de una actividad comodista donde sabes que te vas a meter al agua y se te va a ir el perfume así que Victoria's Secret Temptation es otra de mis recomendaciones y la última sería este de Juicy Couture que es el Couture Lala este es un perfume que también lo he usado en altas temperaturas y la verdad me ha hecho sentir fresca relajada a mí tiene una adoración buena este perfume no tiene una estela súper amplia pero tiene una adoración que te puedes oler la piel y tu piel aún huele así como si tú echaras como si te pusieras como un un body creme perdón una crema de de cuerpo de estas que tienen algo de olor y te huele la piel tu piel huele limpia y fresca y este perfumito es perfecto para cuando hace mucho calor porque si te refresca bastante y te relaja ya después va bajando su tela es que es como moderada como a la primera hora pero ya después va bajando pero aún yo lo sigo sintiendo en mi piel por unas 4 o 5 horas y bueno esta es mi selección de perfumes con nota de manzana espero que les haya gustado no olviden suscribirse si les gusta mi contenido y bueno yo me despido y nos vemos en un próximo video un próximo video